De aprobarse la resolución, la OEA le otorgaría un plazo de 90 días al gobierno de Ortega y se conformaría una comisión de alto nivel para realizar los últimos esfuerzos diplomáticos establecidos en la ruta antes de aplicar la Carta Democrática. El más alto nivel son cancilleres, entonces de suponerse que esta comisión va a estar integrada por cancilleres, o en todo caso personal delegado por los cancilleres en nombre de ellos, con equipos de trabajo. Obviamente que tendrán que venir a Nicaragua a informarse, a enterarse, a tener consultas, consultas con el gobierno, consultas con la Alianza Cívica. Ahora, si el informe demuestra que el gobierno, pese a todos los esfuerzos, a todas las insinuaciones, a todas las recomendaciones, no cede, el Consejo Permanente se verá en la inevitable situación de tener que enviar el informe a una convocatoria de una asamblea extraordinaria de cancilleres para que ya se decida sobre la suspensión de Nicaragua. A juicio del analista político Mauricio Díaz, este plazo solo oxigenaría al gobierno, pues a su criterio, los recurrentes incumplimientos de Ortega ya son motivo suficiente para que la OEA suspenda a Nicaragua de esa plataforma política con la aplicación de la Carta Democrática. Y me causa una enorme decepción, aunque alguna gente está optimista, en el sentido de que se van a tomar otros tres meses para crear una comisión de alto nivel para que realice gestiones diplomáticas, se supone, y óigase bien, que este gobierno va a permitir que ese grupo venga a Nicaragua. Yo no tengo ninguna seguridad que el gobierno de Ortega permita que venga una comisión de ese nivel si ha expulsado a lo más representativo del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, expulsó a la CIDH, expulsó a la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pero ¿por qué ahora, en pleno siglo XXI, la organización se ha tomado tanto tiempo para tomar medidas que deberían de ser urgentes? Y por otro lado, veo que el gobierno también juega a los tiempos, al cansancio, al agotamiento, a que la sociedad nicaragüense vaya acostumbrándose a este modus de vida o modus vivendis irregular. A pocas horas de que se inaugure la Asamblea General de la OEA, su secretario general Luis Almagro minimizó la grave crisis política que atraviesa desde el año pasado Nicaragua, al declarar al diario colombiano la opinión que Ortega no es Maduro ni Nicaragua-Venezuela y al asegurar que Ortega gobierna Nicaragua y Maduro reprime Venezuela. O pudiera ser que otra interpretación de que le está bajando el perfil al nivel de represión que este hombre ha impulsado aquí en Nicaragua y que es peor lo de Venezuela. Entonces, como te digo, ese tipo de declaraciones diplomáticas se vuelven ambiguas y se prestan a interpretaciones distintas. Yo pienso que la gente de Nicaragua tiene que buscar cómo fortalecer nosotros, tenemos que buscar cómo fortalecer nuestra resistencia, nuestra decisión de luchar y de buscar cómo presionar ya no solo al gobierno sino a esa comisión que va a venir aquí. Cualquí de Echavarría, Vos TV.